ahora sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en especial este es un vídeo para los saludos parte 3 hace poco me vieron que en una publicación dije pregunté si ya habían salido en mis vídeos referido a la encuesta dije que comentaran entonces aproximadamente casi 20 personas comentaron entonces ese número de personas son los que van a salir saludos en este vídeo entonces sin más que decir mi nombre es GeraGames y comencemos con los saludos el primer saludo es para Rosa López felicidades yo se vi por ahí varios comentarios tuyos la siguiente persona es DonovanGameplays felicidades para la siguiente persona las siguientes personas son Santi Zulli felicitaciones para la siguiente persona Noah León felicidades para la siguiente persona Nicola Restrepo felicidades para el siguiente saludos para Yoko el Blader felicidades para la siguiente persona un gran saludo para Resnow Felicitaciones La siguiente persona se llama Pasa a Krat, felicidades Para la siguiente persona Batallón Futuro, felicitaciones El siguiente saludo es para Fernanda Hernández, felicitaciones El siguiente saludo es para Carolina Reyes, felicidades Estamos terminando con la siguiente persona Un gran saludo para César Galicia, felicidades Y finalizamos con la usuario Abijuega Roblos, felicitaciones Para todas esas personas Muchas gracias por comentar En este caso salieron en este video Tal como lo prometí y como lo dije Y entonces sin más que decir Recuerden que los saludos los estaré haciendo a través de Youtube Con encuestas prácticamente Como la que hice la última O poniendo acertijos y ustedes tendrán que comentar Para salir saludados en el siguiente video Tanto los saludos de Instagram Recuerden que ahora los voy a dejar A final de los videos normales Pues ya como no hay tanto seguidor Por ese lado Entonces voy a dejar A final de los videos Pero saludos como este Van a estar únicos y exclusivos De este tipo Entonces sin más que decir Espero que los que hayan comentado Hayan salido Y los que no Pues para la próxima publicación Que haga Sin más que decir Mi nombre es Gerard Games Y nos vemos hasta otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!